¿Pueden ver mi pantalla? No, ¿verdad? No, profe. No, profe. Sí, mi negro. Ya es una señal. ¡Ya sé! Okas. Bueno, en ocasiones, en la sesión pasada, nosotros estuvimos revisando por ahí algunos aspectos de la plataforma de pago de PayPal. Por ahí, hoy vamos a revisar algunas otras opciones. Solo vamos a echar un vistazo rápido, a ver más o menos cuánto cobran. Entonces, si recordamos, en el caso de PayPal, el cobro o la comisión que ellos te cobran es del 4% si la moneda desde la que tú cobras y la moneda desde la que te pagan, ambas son divisas mexicanas. ¿Correcto? Habíamos platicado que era la mejor opción, pero también la más cara. Existe otra opción que es Codita o Codita. O, bueno, es una empresa española, entonces deben mencionarlo como Codita. Entonces, esta aplicación de cobros o esta pasarela de pagos, ustedes pueden integrarla a su sitio de WordPress, simplemente añaden un plugin y a partir de eso pueden empezar a generar widgets con los cuales pueden hacer sus cobros. Entre los precios que ellos manejan, pues son tres tipos de pagos. Uno es a través de un prepago que les cuesta 10 euros. Con esos 10 euros pueden hacer cobros ilimitados de forma ilimitada mientras tengan saldo en su prepago, pero el cobro les genera una comisión del 2.5% más IVA. ¿Va? Entonces, tienen que checar qué les conviene más, si hacer un prepago de 10 euros y que de ahí se les vayan descontando 2.5% de IVA. ¡Oh, qué onda! La otra forma para cobrar con Codeta es a través de una suscripción. Hay una suscripción mensual de 10 euros. Esta suscripción les incluye 30 transacciones mensuales. Bueno, hasta 30 transacciones mensuales. Si al término del mes ustedes solo hicieron una transacción, ni modo, las otras 29 se pierden. Entonces, nuevamente, aquí tienen que considerar qué les conviene más, el 4% de PayPal o un prepago de 10 euros con una comisión al 2.5 o bien aquí la suscripción de 10 euros. También está la otra suscripción que es de 30 euros y esta les incluye 1,000 transacciones mensuales. También de esta forma, perdón, 100 transacciones mensuales. De esta forma, ustedes no pagan comisiones. Pero igual, pues, si tú haces 100 transacciones, pero tus transacciones son de 10 pesos, pues igual y tampoco te conviene. Entonces, por eso es que es importante tener proyectado cuánto vamos a vender y cómo lo vamos a estar haciendo para ver qué es lo que me conviene. Ahora, en términos económicos, puede ser que, por ejemplo, Codita me convenga más que PayPal porque cobra más barato, pero pues no es tan conocido, pero puede que algunas cosas fallen, no porque sea una mala empresa, sino porque en cuestiones tecnológicas PayPal está más avanzado. PayPal es más conocido. Si alguien sabe que tú les vas a comprar y les compras por PayPal, te da más seguridad. Entonces, pues, finalmente, esa seguridad tiene un costo. Y en este caso, el costo es del 4% por cada una de tus transacciones. ¿Sabían ustedes que si compran por PayPal a través de un sitio y ese sitio no les responde, digamos que sea un sitio así como chocolate, Paypal, ustedes pueden solicitar su reembolso directo, pero con PayPal y PayPal les devuelve el dinero? Entonces, digo, si no lo sabían, pues ahora ya lo saben y esto es lo que sabemos aquellos que tenemos cuentas con PayPal. ¿Va? Es de las ventajas que te da. O sea, no hay que ir a tu banco a que solicites una aclaración o que rechaces el cargo y que tu banco después de un tiempo te diga, ¿sabes qué? No te puedo rechazar el cargo porque efectivamente tú mismo lo autorizaste cuando el cargo se hizo. Cosa que también es real, ¿no? Pero también puede suceder que, o sea, el sitio ni siquiera exista o que sea un sitio fantasma. Entonces, ¿quién te regresa tu dinero? La verdad es que en este caso, PayPal, aunque yo no lo pago, yo lo uso como cliente que compra a otras empresas, pues sí sé que mi dinero hasta cierto punto está respaldado. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las ventajas de trabajar con PayPal. Aunque la comisión, pues resulta ser un poquito más cara. Otra de las opciones es Stripe. Stripe también es muy bueno. Casi tan bueno como PayPal. Bueno, algunos de los clientes de, clientes de Codita o Codeta, creo que de los conocidos, pues están Movistar. Codita es una empresa española, como les decía hace un momento. Entonces, pues Movistar, la verdad aquí en México no es una muy buena empresa de telefonía, pero en España en particular sí lo es. Va y tiene como mucho reconocimiento. Es como aquí el equivalente a Telcel. ¿No? Entonces, pues sí, es como cliente de Codita, pero nada más. Stripe trabaja con Rappi, con Google, las compras que hacen con Google Plus o, pero sí, cuando te cobran a través de las apps que usas tu cuenta Google, lo hacen utilizando Stripe. Está Amazon, también lo tiene implementado, Zoom, Shopify, Mascota. Por ahí hay una empresa que se llama Ciclo, que quién sabe qué hacen, pero aquí lo ponen. los precios que maneja Stripe son un tanto similares a los que maneja Paypal. En donde aquí para el caso de México se hace un cobro del 3.6%, más 3 pesos. Va. Se pueden hacer cobros con tarjetas de crédito y débito, tasa al 3.6%. Cuotas a meses sin intereses. Aquí sucede igual que con Paypal. Se pueden hacer compras a meses o, bueno, cobros a meses, pero las comisiones cambian. Aquí no es esta página. Otas a meses. Otas a meses. Otas a meses. Creo que ya perdí la página con las cuotas a meses, pero en general, cuando compran a meses, si recuerdan con Paypal, las compras a 24 meses solo te las permite hacer con Citibank Amex. Aquí en este caso con Stripe te permite hacer compras hasta 24 meses con cualquier tarjeta de crédito, no solo con Citibank Amex, pero las comisiones son más altas. En el caso de 24 meses, la comisión llega a incrementar, si no mal recuerdo, como al 22%, ¿va? Entonces, pues sí es como alto el porcentaje de comisión. También aceptan otros métodos de pago, además de las tarjetas de crédito y débito, pues aceptan transferencias bancarias y pagos en OXXO. Por ahí, entre otras de las situaciones que te proporciona Stripe y que ahí sí Paypal no te proporciona, es por ejemplo el invoicing, ¿va? La facturación. Aquí Stripe te da chance de ir generando facturas en automático al realizar un cobro, ¿va? Y el costo por cada factura es del 0.4% y te regalan las primeras 24, 25 facturas de cada mes. Entonces, pues sí, podría sonar esta parte muy atractiva si ustedes venden productos que normalmente sus clientes facturen, ¿va? Creo que esta es una de las características que en lo personal me llaman más la atención, sobre todo porque cuando yo trabajo o tengo ingresos extra, siempre hay facturas de por medio. Pero aquí, pues sí, ya depende de cómo se esté trabajando su proyecto. La otra opción es OpenPay. OpenPay es una solución desarrollada por Grupo BBVA. Esta no es como tan popular, pero finalmente queda como una opción más. Desafortunadamente aquí, directo en OpenPay, no tienen tampoco el cobro de sus comisiones. Entonces, no podemos ver directamente a menos que nos registremos cuánto están pagando. Esta es una solución que existe, chicos, pero en lo personal nunca he visto qué tan fácil o qué tan complicado sea integrarla a la tienda electrónica. Entonces, se los planteo porque es una solución más, pero en lo personal no la he utilizado. Y, bueno, las otras opciones son generar un punto de venta virtual. En este caso, este punto de venta lo manejan directo con el banco con el que estén trabajando. Y lo que sucede es que del sitio de sus tiendas se va a la página del punto de venta, terminal punto de venta, la virtual, que es una página del banco. En esa página, el cliente, pues, captura su tarjeta, captura el código de seguridad y la fecha de vigencia de la tarjeta y, pues, a partir de ahí se hace el cobro. Después, la página del terminal te direcciona nuevamente a la página de tu tienda para ver si el cliente ya hizo o no ha hecho el pago correspondiente. La otra forma de pago, pues, es la transferencia bancaria. En esta simplemente, pues, tú le pones a tu cliente a dónde te va a hacer el depósito y, pues, ya tu cliente te deposita. Las ventajas, pues, es que con este método de pago no se generan comisiones por la pasarela de pago. La otra opción es el contrarreembolso. Por ejemplo, normalmente este contrarreembolso, pues, se prefiere para negocios tipo Nenis en donde en el momento en el que recibes tu producto lo pagas. También es una opción preferida para gente mayor que no tan fácil te sueltan el número de tarjeta y tienen mucha desconfianza o bien para menores de edad que no cuentan con una tarjeta propia. Ahora, aquí la parte de la comisión, pues, es importante. Tanto en contrarreembolso como transferencia bancaria, al no utilizar servicios externos para hacer el pago, pues, no hay comisiones. Pero no olviden que por el dinero que entra a tu cuenta, pues, tienes que hacer todas tus declaraciones de forma adecuada. Estoy refiriéndome a las declaraciones contra, este, no sé, del SAT y toda esa parte. ¿Va? Entonces, si, por ejemplo, tú estás cobrando con Paypal, obviamente Paypal, pues, te va a cobrar por usar su plataforma. Pero aparte, pues, tú tienes que pagar los impuestos correspondientes generados por esas transacciones o por esas ventas. ¿Va? Todo el traslado de IVAs, si generas algún otro impuesto como IEPS o cosas así, pues, tienes que hacer las declaraciones. Y eso es completamente independiente a que tu negocio sea o no electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, no se confundan las, una es la parte de las comisiones que te cobran las empresas por usar su plataforma de pagos. Y otra es la parte de impuestos que tú tienes que pagar por tu negocio a Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuántos de ustedes pagan impuestos? Sí. Iñaki, ¿cuánto pagas por tus productos? ¿O apenas te estás enterando que se tiene que pagar? Ah, sí, Iñaki ya mejor hizo como que se le fue el audio, ¿no? Ya no se escucha de aquel lado. Iñaki, ¿cuánto pagas por tu negocio? Segurito fue al baño, profe. ¡Ay, ajá! Precisamente en el momento en el que están hablando de Iñaki, se fue al baño. Ok, chicos. Bueno, pues entonces, esta es la parte importante que hay que considerar respecto a sus plataformas de pago. Ahora, ¿qué tienen que hacer para mejorar su tienda electrónica? Hemos visto dos aspectos importantes. Una, dos. Cobrar envíos al cliente. Una es una tarifa plana. Otro es una tarifa, ¿cómo hace el volumen? Y la tercera opción es que tú le indiques al cliente quiénes son tus proveedores de transporte, de servicios logísticos, y que el cliente seleccione el que quiera. Y este cobro se hace con base en el volumen de la venta. ¿Va? ¿Cómo lo vamos a hacer dentro de nuestra tienda? Por aquí teníamos un sitio que teníamos para nuestras tiendas. ¡Gracias! Entonces, por aquí habíamos agregado un producto. ¿Y el usuario admin? Ya regresé, profe. Una disculpita. Ay, ajá, Iñeki. Ya que cambiamos de tema, regresas. Pues me marcó el jefe. ¿Y yo qué hacía? Mal, mal. Perdón. Este... Ok. Entonces, les estaba comentando, tenemos la parte de pasarelas de pago y la parte de envíos. Aquí en nuestro... En la administración de nuestro sitio de WordPress, tenemos el complemento de WooCommerce. Si nos vamos al inicio, nos vamos a encontrar con algunas opciones que podemos configurar. Entre ellas, los métodos de pago y los envíos. ¿Va? De igual forma, en el mismo complemento de WooCommerce, tienen la opción de ajustes. En esa opción, ustedes también pueden realizar los mismos ajustes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí para la configuración de pagos, en automático, ya... WooCommerce puede configurar pagos directos con Stripe, con PayPal y con Mercado Pago. La configuración en realidad, pues, es muy sencilla. Se van aquí a la opción de configuración. Ahorita se está instalando un plugin nuevo que, en este caso, como seleccione Stripe, va a generar este plugin de Stripe. Va a descargar y activar el plugin de Stripe. Lo configuro. Indico cuál va a ser el título de la opción de pago. En este caso, ya por default, me aparece... Me aparece tarjeta de crédito con Stripe. Lo importante, tengo que activar esta opción de pago. Si quiero, puedo activar el... el modo de pruebas. Obviamente, cuando ustedes ya estén trabajando con su tienda, si lo van a vincular con Stripe, no tendrían que poner un... este... modo de pruebas. guardan cambios. Y ya, después de que guardan los cambios, se activa el botoncito para configurar su cuenta de Stripe o enlazarla. Para esto, ustedes ya deben tener una cuenta creada en Stripe. Simplemente, hacen clic en configurar o enlazar. Y de aquí, pues ya abren su sesión y en automático se va a configurar y se va a enlazar su tienda electrónica con el... este... con la pasarela de pagos de Stripe. ¿Va? Tan fácil como eso. Iniciar sesión y dar permisos. Este... en realidad, pues no es... no es un proceso complicado y este mismo proceso aplica... hay que mencionar... este... aplica para las otras configuraciones, como es la configuración de cuentas a través de PayPal o bien la configuración de mercado pago. y entonces aquí ahora voy a desactivar mi cuenta Stripe. y nuevamente aquí en la parte de pagos tienen distintos modos de pago para realizar este... sus configuraciones. Igual pueden encontrar plugins extra que les... que les ayuden con esta parte de realizar sus cobros. Simplemente pueden activar, por ejemplo, la transferencia bancaria directa, que esta es la que no generaba comisiones. Puedo activarla y configurarla. Entre esta configuración pues está el título con el que me va a aparecer la opción de pago y puedo añadir alguna de las cuentas en las cuales me van a pagar. Por ejemplo, puedo tener una cuenta a nombre... a mi nombre. Puede ser este número de cuenta. No sé, esta la tengo con BBVA. con BBVA. Y habrán y habrán algunos otros elementos. O puedo tener, por ejemplo, también otra cuenta que esté a nombre de, no sé, mi negocio. Este podría ser, por ejemplo, el número de cuenta. y esta la tengo con este con City, ¿no? City Banamix. Guardo mis cambios. Y entonces ahora ya el cliente me puede hacer pagos a través de transferencia bancaria a alguna de mis cuentas. Puedo volverme a ir a la opción de pagos y puedo aceptar o activar también las cuentas o el pago contra reembolso. Configuración. Entonces chequen el pago contra reembolso pueden configurarlo dependiendo de cada tipo de envío que hagan. Ahorita por default los envíos que tengo activos son envíos de precio fijo, envíos gratuitos y recogida local. Es decir, que tu cliente pase a tu local a recoger tu producto. Perdón, su producto. Y puedo decir, ¿sabes qué? Solo para envíos en recogida local, activame el pago contra reembolso. Y bueno, así pues yo voy indicando para qué métodos aplica o no selecciono ninguno y aplicaría entonces para todos los métodos. y después ya con esto pues ya les van a aparecer en sus tiendas electrónicas al menos dos métodos de pago. En este caso pues tenemos el método de transferencias bancarias y contra reembolso activos. para los envíos pueden irse aquí en ajustes a la pestaña de envío o bien al complemento de WooCommerce en la parte del inicio en donde les decía qué elementos tienen configurados y qué elementos no tienen configurados ahí también pueden configurar sus envíos. Y yo puedo por ejemplo crear zonas dependiendo de cada zona puedo establecer métodos de envío diferentes con costos diferentes. Entonces por ejemplo yo puedo decir ¿sabes qué? el costo de envío dentro de México a cualquier lado de México puedo meterlo por ejemplo en 250 pesos y activo el resto del mundo al resto del mundo yo por envío puedo cobrarle una tarifa plana por ejemplo de 500 pesos. De este modo chequen si yo ya estoy aquí en mi tienda veo no sé mi mi juguito y digo ¿sabes qué? este no puedo agregarlo al carrito ¿qué le hice a mi tienda? que ya la descompuse a caray voy a ver productos productos pedidos clientes cupones productos es que no tiene precio ok este yo lo vendo en 30 pesos cada jugo ahora sí actualizar y aquí le doy actualizar y listo ya puedo hacer la compra del producto y no sé se me ocurre comprar 12 piezas las voy a añadir a mi carrito y ahora sí ver carrito y si se dan cuenta aquí ya la página en automático me está diciendo ¿sabes qué? el precio es de 30 vas a llevar 12 son 360 costo de envío la página automáticamente me está detectando que estoy en Hidalgo como Hidalgo está en México el precio del envío es de 250 pesos tal y como yo lo había establecido anteriormente entonces el total es de 610 pero ¿qué pasa si yo no quiero que me lo mande a México yo quiero que me lo manden a Australia por ejemplo y que me lo manden en especial ¿saben en qué? ¿en dónde se encuentra Sydney? bueno vamos a ponerle que está en el Western de Australia actualizo y listo ahora ya me está tomando el costo de 500 pesos va todo lo está haciendo ya en automático en automático me calcula estos costos ahora la parte muy padre de aquí de de WooCommerce es que tú puedes incluso crear tus propias zonas de envío entonces imagínense que yo aquí pues vivo en Hidalgo entonces si las personas están por ejemplo en Pachuca en Villa de Tezontepec en Zapotlán en Tolcayuca o en Tizayuca no les voy a cobrar envíos entonces eso lo puedo establecer nuevamente en la parte de el WooCommerce en los ajustes tienen envíos y aquí me aparece la me aparece la zona que generé hace un rato que era la zona de México con un precio fijo de 250 voy a añadir una nueva zona de envío por nombre le voy a poner este no sé zona local las regiones se saquen en Hidalgo pero hoy así no me conviene esta tomaría todo Hidalgo este no llega al detalle de municipios entonces como no llega al detalle de municipios si fuera por estado si podría añadirlos así pero como no se puede entonces voy a hacerlo ingresando los códigos postales entonces me voy a Cepomex códigos postales de Hidalgo en Pachucam ok y tengo por ejemplo tengo en Pachuca el código postal 42000 42004 42010 42014 y así voy metiendo todos los códigos postales o ya desde aquí me los descargo a un Excel y aquí pego todos los códigos postales entre ellos por ejemplo voy a pegar el código postal de Tizayuca 43800 43810 y bueno otros total que voy a pegar todos los códigos postales que van a formar parte de esta zona geográfica y a ellos yo puedo decir ¿sabes qué? les voy a añadir un método de envío nuevo para esta zona que es el envío gratuito y tengo bueno lo agrego se va a hacer para este caso un envío gratuito guardo los cambios y ya quedó va voy a agregar una nueva zona en donde yo voy a decir sí para todo México el costo va a ser de 250 pesos pero si eres de Hidalgo entonces solo te voy a cobrar 100 pesos no me importa de qué municipio seas entonces ya puedo poner aquí zona Hidalgo como si me da chance de elegir por regiones dentro de esta zona aquí puedo encontrar la zona de Hidalgo el método de envío puedo generar un precio fijo y este precio de fijo perdón este precio fijo va a ser de 100 pesos 100 pesos si vives en Hidalgo también puedo agregar algunos otros métodos de envío va entonces ahorita ya está zona Hidalgo precio fijo y listo nuevamente me voy a ver mis zonas de envío yo aquí ya tengo tres zonas tengo la zona México zona local que es la de los municipios de Pachuca y Tizayuca y tengo la zona de Hidalgo un aspecto muy importante cuando realizan zonas geográficas es el orden tienen que colocar sus zonas geográficas en orden de la zona más pequeña a la zona más grande si yo ahorita me voy a mi tiendita y por ejemplo establezco que me lo traigan aquí a Tizayuca países México en el estado de Hidalgo Hidalgo este código postal 43 8 10 y actualizo me sale el precio fijo de 250 cuando en realidad me debería salir el precio fijo de perdón el envío gratuito porque estoy en Tizayuca que es lo que pasa en automático el WooCommerce lo que hace es verificar a dónde tengo que hacer el envío y la primer zona que se encuentre que cumple con ese criterio de en dónde voy a a dónde voy a hacer el envío es la que aplica por eso es que tenemos que ir de menor a mayor en este caso la primer zona es México y me está diciendo el envío se tiene que hacer a México sí entonces aplícale el de 250 por ello es que se tiene que ordenar todo si yo aquí a México lo bajo hasta el final y ya le digo sabes que este lo más la zona más pequeña es mi zona local e incluye los códigos postales que te estoy poniendo ahí después sigue Hidalgo y luego México ahora lo que va a hacer el WooCommerce es decir ah lo tienes que enviar al código postal 43 810 de Tizayuca la primera zona local incluye ese código postal sí ah entonces aplícale este método de envío va entonces si yo aquí ahora le doy actualizar ya me sale un envío gratuito porque ya reordené mis zonas de envío si yo ahora lo quiero enviar a Wejutla ¿cuál es el código postal de Wejutla Melanie o Grecia 43 mil ok entonces aquí el costo de envío debería ser de 100 pesos y listo aquí está el envío ya me sale a un precio fijo de 100 pesos en total estoy pagando 460 Ricardo ah bueno tú estás en Hidalgo es código postal de Hidalgo gente que vive en el estado de México ¿quién vive en el estado de México chicos de ustedes nadie vive en el estado de México jóvenes pues ¿de qué nos dio cara o qué? no pues es que con las fotos de perfil pensé que eran de Catepec o algo así no no es cierto que el estado de México también tiene zonas padres ¿no? o no no han ido a Valle de Bravo por ejemplo o sea que fresas ¿no? ¿usted? ¿cómo se van a ir a meter al estado de México hello bueno hay zonas bonitas como Valle de Bravo o este Taxco ya está en Guerrero Ixtapan hay un Ixtapan en el estado de México ¿no? no sé si es estado de México o ya es Guerrero también este igual está padre pero bueno entonces aplicando para estado de México el precio ahora tendría que volverse a 250 pesos y listo ya está el precio fijo a 250 pesos entonces si se dan cuenta pues igual está como padre esta parte porque pueden ustedes personalizar sus zonas de envío de acuerdo a sus necesidades y la verdad es que pues esto está como como nice dudas chicos hasta aquí esto perdón esto también lo tienen que mejorar en sus tiendas de acuerdo si yo aquí ya me voy a finalizar compra ahora ya viene la parte de los métodos de pago como voy a pagar yo aquí en mi tienda tenía el método por transferencia bancaria o bien un pago contra reembolso entonces ya nada más selecciono ingreso mis datos el cliente no necesariamente debe estar registrado en mi plataforma puede registrarse y puede comprarme sin registrar perdón puede entrar a mi tienda comprar sin necesidad de que se registre en la tienda va obviamente me ponen ciertos datos específicos como la dirección y una vez que ya los tengo pues simplemente realizar pedido y el pedido se envía vale preguntas chicos pero entonces ya las tarifas de envío es como las queramos poner si o sea si a ti el envío te sale en 100 pesos y tú lo quieres cobrar en 200 pues puedes hacerlo si la gente te lo paga pues ahí ya es otro tema ¿no? entonces de repente por eso es algo que también tienen que considerar con quienes están comprando sus líneas de rastreo para hacer sus envíos este pues que no que no les salgan tan caras chicos porque pues por ejemplo yo aquí imagínense este producto el velvet soda si cuesta 30 pesos entonces si compro 12 y me voy a cobrar un envío de 250 pesos pues en realidad se me está yendo a las nubes mi producto al menos yo no lo pagaría no pagaría este envío de 250 pesos yo habrá productos que valgan la pena quizás si es un producto o quizás si yo estoy comprando en lugar de 20 de 12 botellas yo estoy comprando este no sé digamos que voy a tener una borrachera con jugos de frutas y me pido 50 botellitas entonces serían 1500 pesos ya por 50 botellas pues si te pago el envío no o sea prefiero pagarte 250 porque me las traigas hasta mi casa a este no sé ir a comprarlas a Soriana o a Walmart en donde voy a tener el mismo precio pero pues yo tengo que ir por ellas y tengo que cargarlas al carro y luego del carro tengo que descargarlas aquí y como mi carro se está deshaciendo que tal si en el camino se le abren las llantas y ahí me quedo con todas mis botellas ¿no? entonces sí depende mucho de qué tanto vayan a comprar y esta ya es una percepción más que nada del cliente igual y tú le puedes decir al cliente ¿sabes qué? si me compras más de mil pesos igual y tu envío es gratis ya depende de cómo ustedes vayan a ir manejando su negocio y que les convenga ¿de acuerdo chicos? sí profesor ok ahora preguntas hasta aquí creo que no brote ok bueno entonces esto fue lo que respecta a opciones de pago y métodos de envío ahora vamos a hablar a comenzar con una parte de gestión y administración de tiendas en línea lo primero que ustedes tienen que conocer chicos es su producto por aquí es importante saber que los productos tienen atributos o tienen características estas características a ustedes les va a ayudar que las indiquen de forma explícita dentro de la página de sus productos porque de este modo ustedes van a informar al cliente de forma muy precisa respecto a qué producto se está llevando y por otro lado también les podría ayudar para posicionarse de forma orgánica sin ningún problema un atributo de un producto son las características que tiene por ejemplo aquí les les pongo el el azafrán entonces el azafrán tengo un atributo que es formato el azafrán lo puedo vender en comprimidos granulado en hebras o azafrán molido estas formas en las cuales yo puedo venderlo o los valores que puede tomar el atributo formato se llaman valores de los atributos va puedo tener también distintas presentaciones de un producto como que tengan variaciones por ejemplo respecto al peso entonces el atributo peso puede tomar distintos valores y son las y son los distintos pesos en los cuales yo puedo vender mi producto por ejemplo si vendo bolitas burbujas de agua pues no sé puedo vender el paquete con 100 burbujas de agua o el paquete con 1000 burbujas de agua o un paquete de una burbuja de agua pero que pesa no sé medio no que pesa que contiene medio litro por ejemplo marcas yo puedo ser una tienda que vende productos de terceros y puedo vender el distinto el mismo producto en diferentes marcas el envase quizás si ustedes venden por ejemplo pan puedan brindarlo envasado en una cajita de cartón en una bolsa de papel o en una bolsa de plástico si venden perfumes puede venir en una botellita de cristal oscura botellita de cristal clara en una botellita de plástico quizás no sé va entonces son las características de cómo venden sus productos estos tipos de atributos los utilizan mucho por ejemplo mercado libre con algunos de los productos por ejemplo si yo quiero comprar este no sé una compu en las descripciones de los productos ¿dónde está? aquí está todos estos son atributos del producto y le ayudan al cliente para poder comparar todos distintos tipos de productos entonces esta computadora en particular es marca Lenovo color el atributo color es cherry red el número de modelo es este 81 w8 no sé qué el atributo memoria ram es 8 gigas el atributo tipo de memoria ram es ddr4 y así con todas las características del producto de este modo si el cliente se mete directo en google a buscar este no sé computadora marca Lenovo en automático el que él haya establecido estos atributos le va a ayudar a encontrar el producto más fácil y a ti como vendedor te va a ayudar para que tu producto se ha encontrado de una forma más rápida o más directa preguntas respecto a los atributos chicos si se entiende que son las características de un producto si por ok ahora ustedes también pueden agregar atributos a sus productos simplemente abren el producto que están metiendo o el producto sobre el cual van a generar sus atributos y aquí en esta sección de la parte izquierda está la parte de los atributos y aquí pueden ir añadiendo diferentes atributos por ejemplo podría ser el atributo gramaje en este caso los velvet soda son de 275 mililitros y vale 275 mililitros pueden tener otro atributo que por ejemplo se llame sabor y podríamos decir que aquí el velvet tiene distintos sabores yo te lo puedo mandar en sabor manda fina o cuáles serán los otros velvet mandarina guanábana maracuyam puedo meterlo en mandarina guanábana maracuyam maracuyam chequen que cada valor del atributo debe ir separado por un pipe va voy a aumentar el zoom para que vean cuál es el carácter del pipe oh estas ya son categorías aquí están los atributos está mandarina y está el carácter del pipe no es una i no es una l es el carácter que sale normalmente con en su teclado debajo de la tecla de escape a un lado del 1 pueden sacar este carácter o a veces sale con alt gr y el 1 va y así separan distintos valores para su atributo regreso el zoom aquí está ese hay de maracuyá y de toronja y limón aquí está toronja y limón y así puedo meter varios atributos sobre mi producto finalmente solo doy clic en guardar atributos ya tengo el atributo del gramaje el atributo del sabor cuando cuando mi cliente visualiza el producto en la sección de información adicional pues ya viene se genera una tablita como las de mercado libre en donde viene el gramaje que se está manejando y el sabor que fueron los dos atributos que yo establecí para mi producto de acuerdo chicos preguntas no profe esto para cuando tiene que quedar en nuestras páginas creo que no profe tiene que quedar para cuando yo se los revise todavía no tengo una fecha aquí pero la verdad es que tampoco es como mucho trabajo ya en el producto ya nada más pueden agregar como diferentes versiones de su producto pueden identificar sus atributos los métodos de envío es algo que ustedes configuran una sola vez entonces tampoco es como que digas que súper trabajo este que complicado es este pues no bueno pero y si no tuvieron dudas es más fácil no y si tienen dudas que chequen los videos pues sí fíjate que curiosamente con con ustedes sin aquí ese día que me pidieron asesoría me di cuenta de qué es lo que pasa con tu equipo y cabe la posibilidad de que efectivamente este pues no no este no copien tanto o no se pirateen tanto otras otras actividades otros equipos el problema es que a ustedes no les gusta o bueno no sé si a todos los de tu equipo pero ustedes esperan que cuando piden una asesoría el equipo les haga completamente el trabajo así de este bueno tengo que agregar mi producto sí pero no 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 quieren que les enseñen agregar productos sino que les agreguen el producto y porque nos expone y estábamos en clase no los expongo solo es para que veas el detalle que está sucediendo con tu equipo y puedas corregirlo porque si por ejemplo este yo te digo va te doy la asesoría se supone que es una asesoría como de algo extra algo que se te está yendo de algo a lo que no tienes como como referencias previas va o algo que no encuentras como hacer pero si ahí están las referencias en los videos pues ya nada más es que lo hagas no si me explicó cambiamos de tema por favor ya ves ok chicos este bueno entonces ya vimos cómo checar la parte de los atributos aquí en nuestra tienda electrónica también aquí podemos establecer opciones de envío si se dan cuenta las opciones de envío que configuramos hace un momento eran envíos generales ahora aquí aplican envíos como muy particulares muy propios de este producto por eso es que aquí si ya me da opciones para meterle un peso y ciertas dimensiones y elegir la clase de envío que voy a realizar que puede ser aquí yo puedo añadir diferentes clases de envío estas clases de envío pues pueden ser como los envíos libres el envío con base en volumen o el envío con base en cada una de las empresas que distribuyen o que hacen la logística que más bueno creo que por el momento es esto es esto es todo lo que ya podemos configurarle ya anduvimos viendo por ahí cuánto cuestan los envíos ya vimos cómo podemos crear las zonas para enviar ya vimos métodos de pago y ahorita pues ya vimos atributos para nuestros productos hasta aquí chicos ¿tienen alguna duda? creo que no de todos modos voy a subir el video ¿verdad? ah ah bueno si va